Muy buenos días a todos y a todas, hoy voy a hablar de la rebaja. De eso que estamos todo el mundo esperando como agua de mayo, yo que sé, la palabra rebaja ya te da un rollazo, vamos, te da una ansiedad que para qué... Yo ya no me entero cuándo son las rebajas, porque yo para mí es que eran el 7 de enero y ahora sé que la han cambiado y cada uno pone la rebaja cuando le sale de su pavo. Yo el otro día me llegó una y me dice, mira, me voy a la rebaja, digo, la rebaja, la rebaja son el 7 de enero, ¿no? Y me dice, no, Carmen, ya están puestas. Y yo, qué chato. Y yo no me he enterado. Digo, pues esto yo cuando yo llegué ya no hay nada. Entonces yo esquilibré, pues yo con mi ansiedad cogí mi coche y cogí mi sobrina, me llevé a mi sobrina porque mi sobrina es rastreata. La niña es, vamos, yo la suelto a la tienda y digo, busca y compara a la niña, olfatea niña, eso vamos, ya te digo, ni rastreata. Y me llevé a mi sobrina. Y digo, me la llevo porque yo nunca he encontrado en mi puta vida, yo soy la única española que no he encontrado un chollo nunca. Y un chollo como tal, dos veces en mi vida y porque conocí a la de la tienda y me lo guardó. Vamos, que si no, yo no sé, yo no seguía la rebaja. Total, que cogimos el coche y nos fuimos. Cuando yo estaba entrando en la entrada de Granada, la cola, aquello, una hora para en un atasco. Aquí ya bien empezamos, ¿no? Yo le digo a mi niña, digo, y mira, por Dios, digo, estos que estarán que lo tiran. Esto tiene que estar todo súper rebajado porque esto no es normal, esta cola. Mira, hay una ansiedad, una cosa, una hora de coche parado para llegar al centro comercial, que nada más entrar, te pegó un sopapo, una calefacción, que yo no sé, porque esto nada más te daban ganas de, pues yo qué sé, de cómprate bañadores y yo qué sé, y cosas de estas para el verano. Porque claro, esa calor, Dios mío, las pocas tiendas que estaban en rebaja, que había unas pocas nada más, tenían los trapos todos tirados, que aquello, digo, Dios mío, esto, digo, que estará muy barato, y luego miraba los precios, y de barato. Bueno, ya, tampoco era una cosa, yo qué sé, tres euros a lo mejor que le habían quitado, yo qué sé. Total, que las montan estas de ropa, que estos chopeazos, que probé etiquetar, luego las que tengan que reponer eso. Yo me acuerdo mucho de esas muchachas que luego tengan que doblarlo. Se pegaban toda la noche allí trabajando, porque, madre mía, eso para volverse loco. Es que nos gusta muchísimo revertir, hacer los topeazos. Madre, si tú ves que esa no es tu talla, ¿para qué lo intenta? Déjala donde está, que a otra criatura le vendrá bien. Pero a cojones se lo quieren meter tú, los trapos todos reventados. Yo, mira, un pestazo en el probador, buena sobaco. Bueno, yo, mira, me quedé, digo, con esta calefacción y esta música terno, que si pudieran, tenías que poner a moza o Beethoven o algo de estos, que te entrara a ti un relajamiento y compraba uno con otras maneras. Bueno, te ponen terno, pues, bum, 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 bum. Te dan ganas de hacer los topeazos y, claro, de revortillarlo todos los trapos por allí tirados en un desastre. Yo sorté a mi niña, la niña es rastreador, ya lo he dicho, y la niña, digo, busca y compara, pero la niña, lo que trajo era para ella, la niña lista, la salió su tía, la niña. Y la niña, vamos, al final lo que le compré para ella, yo te digo, yo he hecho un rato. Mira, yo una ansiedad, un estrés, Dios mío, en mi vida, digo, ¿dónde está aquí la rebaja? ¿Dónde está aquí la rebaja, señor? ¿Dónde está la ganga de mi vida? Total, que yo salí de allí más málica porque esto tiene... Para ir a la rebaja primero tienes que estar viendo los nervios, cosa que ya no cumplo yo. Tú tienes que estar viendo los nervios, tú tienes que tener un plan ya planificado, Mari, como el que va a atracar un banco y te dos días antes, haces un dibujo, un esquema de la tienda y tenés tú más o menos controlado para en cuanto abra, estás allí la primera. Yo qué sé, dormí allí con un saco en la puerta porque aquello... Ya te digo que yo nunca he encontrado un chollo de nada. Vamos, yo salí de allí con un ataque de ansiedad. Que ya saliendo por la puerta, viendo que no me había comprado nada, le digo a la niña, digo, mira que te diga, porque yo qué sé, yo creo que soy una mujer estándar. Yo, mira, metí en la tienda de sostener y resulta que nunca hay de mi talla. Que termino con... Digo, es que he encontrado a uno, me voy al probador, me lo pruebo, digo, ahí está el mío. Y me voy a la caja y digo, dice la muchacha, no, este no es de rebaja, este es de nueva temporada. Es que se guía puta, vaya para ponerlo al lado de la rebaja. Entonces, claro, ya que haces, ya que te lo has probado, María Chaturrato, esas colas tan grandísimas en el probador, pues me lo llevo, así que ya me han engañado. Es que ya de nueva temporada, o sea, de nueva temporada. Luego, los zapatos. Yo nunca encontré un zapato de mi talla, porque tengo el 38, y se ve que también es estándar. Allí nada me había 42. 44. Un pedazo de haba, listo. Yo una vez encontré uno de la 38, en el Zara. Y me tiré todo el rato buscándolo como la cenicienta con el zapato, buscando al príncipe por la tienda. Y me dijo, la muchacha por ahí estará, y no lo encontré. Lo tuve que asortar con todo el dolor de mi alma. Así es que nada, que ya al final, digo, mira, niña, que nos vamos. Cogí a mi niña, que fue la única que le compré a... Ella fue la que pilló algo, si es que yo. Y saliendo por la puerta, me encontré este paquete de bragas. Que esto es lo que yo me he comprado de la rebaja. Como veis, va muy discreta. Esto es una cosa, esto está para enseñarla. Pues llévame algo, porque yo digo, señor, ¿tú te crees que aquí el rato que yo he echado? Y no llévame nada. Así es que, al final, eso fue lo que me compré. Un paquete de bragas, que bueno, esto, si piensas en la gasolina, el rato que me tiré allí esperando, el coche parado, esto no está amortizado, o sea, la rebaja. La rebaja es una mierda. Lo peor de la rebaja viene cuando, a los 12 o 3 días de estar en el trabajo, llega tu compañera y te dice, escucha lo que me he comprado por 5 a pavo. Y eso es donde coño estaba. Es donde coño estaba. Vamos a ver, y cuando miras, y te das cuenta que es la misma tienda donde tú has estado, que ya, esto ya no puede ser, Mari. Esto ya no puede ser. Vamos a ver. Alma puta, ¿tú qué fuiste? ¿Te lo llevaste todo lo que había rebado, no? Porque yo estuve allí, yo pasé por los hartos, y eso no estaba, Mari. Eso no estaba. Y ya te da el dolor del alma. Y yo, ¿sabes lo que he pensado? Que ya no vimos a la rebaja. Que yo lo siento, yo no paso ese mal rato, tú. Y luego ya te digo que yo salí volviendo hasta sobaco. Así que yo voy a comprar online, en online, que esto, vamos, por lo menos me lo traen a mi casa, me lo traen embalado, y no está sobado, y yo no paso esta irritación, este mal rato, y este estrella está ansiedad. Y luego para comprarme 4 bragas, Mari. Qué tiempo más desperdiciado. Así que nada, que hasta luego, Lucas, y que tengáis suerte, y pues yo que sé, echan un par de prasolanes al bolso, por si vais a la rebaja. Ah, o también unas rulas, porque os ponen música de esta tecno, que a lo mejor mirad. Estáis allí rato, chun, 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 como la ruta de los bacalaos. Hasta luego, Lucas.